Primeras imágenes después de que Rocío Flores haya hecho un llamamiento público a su madre, Rocío Carrasco, para pedirle que le devuelva las llamadas y que pare esta situación. La nieta de la más grande entraba en el plató para lanzar fuertes declaraciones y tras ellas ha explicado por qué lo ha hecho. Por ti y por tu hermano, ¿verdad? Pues sí. Frente a las acusaciones de que estas palabras también estarían manipuladas por su padre, Antonio David, Rocío responde. Creo que ya lo he explicado bastante claro. Que tú eres una mujer de 25 años y con tu propia autonomía. Rocío Flores ha señalado muy afectada que en su casa no se ha inculcado odio hacia su madre y que esta situación está haciendo sufrir a ella y a su hermano, por lo que ha pedido enterrar el hacha de guerra.